Necesitamos un folio y un trocito de papel de color. Doblamos el papel de color y en el borde exterior dibujamos el contorno de una cara de perfil. Por otro lado, en el folio dibujamos el contorno del cuadrado de papel de color repasando el borde. Nos quedará el folio con dos cuadrados que utilizaremos después. Recortamos la cara de perfil. Desdoblamos y pegamos en los cuadrados que habíamos dibujado anteriormente, como veis en el vídeo. Y así quedará nuestro trabajo terminado.